Hola, ¿qué tal? Gracias compañeros y televidentes. Se hizo la presentación del cortometraje Tres Pies, con un lleno total en el cine del municipio de Pamplona. Lo que se destaca es que con el rodaje de este proyecto se identificaron talentos actorales, no solo en niños, sino también en adultos del municipio de Pamplona. Me siento súper orgulloso conmigo, feliz, emocionado con todo el trabajo que hice. Todo eso es súper bonito, la experiencia que viví. Ojalá, espero que los del país vean esto y empiecen a grabar también cosas aquí, que es una ciudad súper hermosa. Según la directora y productora de este proyecto, el cortometraje Tres Pies ya empezó a rodarse en los diferentes festivales de cine. Estamos ya en ruta de festivales y la excelente noticia es que ya fuimos seleccionados en Fanchile, que es un festival muy importante de cine infantil. Fuimos seleccionados en la competencia oficial, entonces ya Tres Pies va a estar en este festival y ya empezamos a moverlo también en otros lados. Esta es la información que tenemos por ahora del municipio de Pamplona. Me despido para que ustedes continúen con más del recorrido por las provincias.